Vamos a tener la disposición de escuchar en esta noche la palabra que Dios trae para nuestras vidas y para nuestras familias, amén. Vamos a incomodarlos un momento para que estemos en pie. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 11. Amén. Entonces vamos a seguir la lectura. Dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, se os dirige diciendo, en esta noche para poder estar en tu casa, Señor. Venir como familias y presentarnos delante de ti. Y poder, Señor, tener un tiempo de exaltación a tu nombre. De glorificar tu presencia, Señor. De reconocer lo extraordinariamente poderoso que eres tú, Señor. Pero también gracias por la palabra que hoy tú traes para nosotros, Señor. Por la palabra que es viva y eficaz, que viene a hablar con claridad a nuestros corazones. A dar un direccionamiento como familia, Señor, como padres, con ese legado que tú, Señor, has depositado en nosotros y que esperas, Señor, que nosotros podamos transmitirlo de generación a generación, Señor. Toma el control de tu espíritu que tú, Señor, 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 que te muevas con toda libertad y hables lo que tienes para hablar en esta noche, Señor. Gracias, amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. La noche de ayer, nuestros pastores compartieron una palabra muy preciosa y nos hablaban sobre la importancia de dejar un legado, ¿verdad? De ser mentores de nuestros hijos y que ese legado y ese mentoreo es en la palabra del Señor. En los principios que Dios mismo depositó en cada uno de nosotros en el momento que nos creó y nuestros hijos necesitan un mentoreo. Y a veces buscamos otros mentores, pero los primeros que tenemos que levantar la mano para estar ahí, somos los padres. Y en este mismo orden queremos compartir con ustedes el tema en esta noche sobre ser padres, una gran responsabilidad. A veces escuchamos eso, leemos de pronto sobre artículos, libros, conferencias, talleres, que hablan sobre esa responsabilidad que tenemos los padres frente a ese proceso de formación, de crianza, de orientación para nuestros hijos. Pero cuando nosotros revisamos la responsabilidad de ser padres, encontramos que aparte de ser un gran compromiso, es un gran privilegio en el Señor Jesucristo. Dios nos ha confiado a sus preciosos pequeños para que nosotros les demos un direccionamiento. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 4, habla claramente sobre gran parte de ese proceso. Todo el capítulo 6 en gran medida habla muy claramente de ese proceso, de los padres, el rol del papá, el rol de la mamá, la sujeción, el sometimiento, el amor, la no provocación a ir a los hijos, la instrucción que debe ser impartida también para los hijos. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor, Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En ese versículo hay tres elementos clarísimos que el Señor nos entrega como padres para fundamentar ese proceso de orientación y de formación en nuestros hijos. Los padres tenemos que educar a nuestros hijos bajo el precepto de la enseñanza, la disciplina y el amor. Pero no dice que el amor en nosotros, de nosotros, sino en el amor del Señor. A veces nuestro amor como padres, nuestro exceso de amor también como padres, hace que detengamos la manifestación del amor de Dios hacia nuestros hijos. Y vamos a ver más adelante por qué. En Primera de Timoteo 3.4 y en el libro de Tito 3.4, allí también hace mención sobre esos preceptos que el Señor nos dio en la enseñanza, la disciplina y el amor. Pero también en estos dos pasajes, nos hace un llamado a que gobernemos el hogar, teniendo a los hijos en sujeción, con toda honestidad, pero también dice que los amemos. Nuestros hijos deben estar sujetos a la autoridad de nosotros los padres. Si ellos desarrollan ese principio de sujeción para nosotros los padres, ellos van a asimismo entender, comprender y llevar un proceso de sujeción a nuestro Señor Jesucristo y a otras autoridades. Amén. Hay muchos textos que nos van a corroborar lo que les estamos mencionando, pero también esto debe ir acompañado de dejar una herencia y no una herencia material. Muchos padres hoy en día están preocupados por obtener recursos o tener recursos para dejarle una herencia material a los hijos. Y fallecen esos padres y lo que les dejan es un problema a los hijos. O cuántas familias no se ven enfrentadas terriblemente en procesos legales por las cosas materiales, por esa herencia material. Y qué triste que eso se convierta no en un motivo de bendición, porque la herencia es una bendición, pero cuando se fundamenta todo en lo económico y en dejar una herencia económica, se desenfoca totalmente el principio de herencia que está fundamentado en dejarles el mejor legado, que es conocer a Cristo, ser salvos. Y lo demás vendrá por añadidura. Muchos hijos esperan que sus padres se mueran para simple y llanamente tener u obtener lo que los papás tienen. Sin el menor esfuerzo de nada. Y lo desperdician, lo malgastan, lo regalan, lo venden, no lo aprecian. Porque el que no aprecia y ama a sus padres, ¿cómo va a amar a Dios? Pero nosotros los padres somos los que debemos estar día a día llevando a nuestros hijos, amar a Dios a través del amor que nosotros también les manifestamos a ellos. Proverbios 22, 6 y Deuteronomio 6, 7, habla de esa heredad que debemos dejar a nuestros hijos. Y ahí en esos versículos dice que esa heredad es la palabra de Dios. No es simplemente dejarles una Biblia o regalarles una Biblia, sino vivir lo que dice la palabra de Dios. Y de esa manera nuestros hijos van a tomar las Escrituras como el gran fundamento de sus vidas. Y el día que sean padres y se conviertan en padres o madres, van a impartir ese mismo fundamento. Eso va a ser lo primordial, eso va a ser lo número uno. Lo demás ellos lo van a ir desarrollando. Pero en ese proceso cuando lo toman como fundamento y cuando nosotros lo tomamos como fundamento, entonces implica un trabajo en equipo. El equipo que Dios dejó para el direccionamiento de los hijos es Dios en primer lugar, el Padre y la Madre. Ese es el ejemplo. Ese es el equipo que fue instituido por el Creador, por nuestro Señor, por nuestro Rey de Reyes, porque Él mismo lo ha desarrollado desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando viene este proceso implica que el Padre y la Madre estén constantemente en una comunicación donde juntos fijen acuerdos de cómo se va a criar a los hijos. ¿Qué es correcto dentro del vínculo de la familia? Teniendo en cuenta muchas influencias, hay una influencia cultural, pero no quiere decir que todo lo que hable la cultura esté bien sujetándolo a la palabra. Entonces, yo no puedo colocar la influencia cultural por encima de lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que está por encima de eso. Está por encima de toda teoría y fundamento psicológico, pedagógico, todas las diferentes ciencias que se involucran. La palabra está por encima de ello. Entonces, los padres al reunirse y planear, ¿qué es lo que planean? Pues la enseñanza, la guianza, la disciplina y el amor a los hijos. Porque a veces encontramos que hay alguna de las partes que se pierden los límites en amor. Y la otra parte es exageradamente dura y fría. Pero cuando realmente trabajamos en equipo juntos, logramos un punto de equilibrio en el Señor Jesucristo. Humanamente es difícil, porque cada uno va a decir lo que le parece que es. Pero cuando llevamos un proceso de común acuerdo en el fundamento de la palabra para la crianza de nuestros hijos, entonces realmente logramos establecer acuerdos que no nacen por el uno o por el otro, sino por el mismo Dios que trae el redarguir a través de ese Espíritu Santo en nosotros. Y entonces empieza a haber un proceso de negociación donde empezamos a ceder una parte, la otra parte. Porque lo principal no es lo que yo creo y lo que yo pienso como a mí me criaron, sino lo principal es lo que Dios quiere, lo que Dios espera y lo que Dios me está delegando en la crianza de mis hijos, o de nuestros hijos. Amén. El Padre es la figura que Dios tiene y le ha delegado una misión muy importante, y es el proceso de orientación y corrección a los hijos. No quiere decir que la esposa no lo haga. El esposo confía y como tenemos un trabajo en equipo y estamos en mutuo acuerdo, él también confía y delega en la esposa esos momentos donde él no está por X o Y motivo y confía en el criterio que tiene su esposa para impartir la corrección. Pero es Dios el que delegó al varón para cumplir esta misión tan importante. Pablo declara que, como lo leímos en Efesios, que no se provoque a los hijos, ¿a qué? A ira. Y esto lo hace a través de ese señalamiento donde dice enseñenlos, disciplínenlos y ámenlos en el Señor. Señor, nosotros no podemos pretender llegar a acuerdos como pareja para descalificar a nuestros hijos, para humillar a nuestros hijos o para atentar contra la dignidad de nuestros hijos. Porque entonces lo único que vamos a hacer es levantar pequeños enemigos que van a crecer y que estas generaciones crecen más que nosotros, ya los miramos para arriba, y su corazón lleno de dolor, de resentimiento, de odio, que los aleja del verdadero concepto y la verdadera imagen de Dios Padre. Cada vez que nosotros hablemos a nuestros hijos, corrijamos a nuestros hijos, orientemos a nuestros hijos, no los descalifiquemos, porque si lo hacemos estamos pecando, porque estamos pisoteando a nuestro prójimo, nuestros hijos son nuestros prójimos, y también como prójimos necesitan y merecen nuestro amor. Si yo atento contra la dignidad de mi hijo, diciéndole, usted no es capaz, usted no sirve para nada, usted es un bruto, usted no puede, quite de ahí, páseme eso, ni siquiera al favor de, y si cuando ellos se dirigen a nosotros les pedimos, pero pide al favor, ¿cómo es que se dice? Pero nosotros no les enseñamos en ese trato digno a ellos. Hay momentos donde los hijos con facilidad nos sacan de casillas, pero la Biblia dice que nos podemos airar, pero no pecar, y muchas veces nos airamos y pecamos muchísimo, sobre todo con nuestros hijos, porque desdibujamos, ahí no estamos enseñando, ni disciplinando, ni amando, cuando nosotros atentamos de esa manera contra nuestros hijos. Entonces, si ellos vienen y les hablan, Dios es tu padre, de amor, de consciente, piensa lo mejor de ti, inmediatamente, todo lo que le cuesta a ese niño o a esa niña imaginarse a ese Dios, porque el ejemplo que tiene de papá o de padre, o la imagen que tiene de padre, es alguien que lo señala, que lo descalifica, que lo insulta, que lo pisotea, que lo avergüenza en público, que no le da la oportunidad ni siquiera de una equivocación, cuando las equivocaciones también son oportunidades. Entonces, empieza en una crisis de identidad con Cristo, y muchos padres se cogen la cabeza, ¿cómo hago para que este niño, este adolescente o este joven, tome el camino que es, ámelo en Cristo, disciplínelo en Cristo, enséñele en Cristo, ¿amén? La enseñanza de los hijos necesita un proceso de instrucción, Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino, ¿en el camino de quién? Del Dios Todopoderoso, y parte de esa vocación paternal, eso no es algo que se puede aprender, muchos padres o madres dicen, como yo no tuve papá, o como yo no tuve mamá, o es que a mí me levantaron, mejor dicho, con mano de hierro, entonces, ¿cómo quieren que amen? Pero si nosotros vamos a este proceso de instrucción al niño en el camino del Señor, la vocación paternal, la instrucción, es algo que Dios deposita en cada uno de nosotros en el momento que Él nos creó. así que es un argumento totalmente falso, si nosotros nos atrevemos a decir que como no tuvimos o como no nos trataron o como no recibimos amor, entonces no podemos hacerlo, porque cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, se empieza un proceso donde activamos esas cosas que Dios depositó en nosotros, y es así como yo puedo, entonces amar a mis hijos, si yo no tuve el papá, ahora mis hijos si tienen un padre, entonces yo ya tuve un privilegio, rompí con una cadena maldita en mi generación donde no había un padre, ahora yo o una madre, entonces ahora yo o ahora nosotros estamos juntos para levantar una generación donde realmente está papá, mamá e hijos, y cuando ellos construyan una familia, entonces también la van a construir bajo esa concepción, es muy fácil escudarnos en lo que no recibimos o no tuvimos, pero las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas, entonces no nos excusemos, no lo hagamos porque no es correcto y Dios no acepta excusas, porque él sí sabe cómo nos hizo y para lo que nos hizo. En la enseñanza los hijos abarcan tres aspectos, entonces está la instrucción, el establecer reglas y el ejemplo. Cuando nosotros damos una instrucción a nuestros hijos, cuando nosotros los llevamos en un proceso de instrucción en el camino del Señor, se integra todo lo demás, hábitos, rutinas, delegarles responsabilidades a ellos, dentro de ese proceso de instrucción, en el Señor Jesucristo se desarrolla todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy formando a mis hijos, los estoy formando en un proceso de valores y principios que rigen a toda la humanidad. respeto, colaboración, puntualidad, responsabilidad, esos son los valores en la humanidad y una gran lista más, pero necesitamos que nosotros llevemos esos valores sobre el camino del Señor y la Biblia nos da cátedra completa, de pasta a pasta, de cualquier cantidad de principios y valores en el Señor Jesucristo que vienen a ser un soporte en los valores de la humanidad. ¿Amén? La instrucción debe abarcar desde lo más mínimo, lo más elemental, hasta lo más complejo. Desde que el niño está muy, muy, muy bebé, necesita un proceso de instrucción y en la medida que crece no quiere decir que dejamos la instrucción. Lo que pasa es que ellos crecen, maduran, cambian, opinan, hablan, expresan y con todo eso necesitan la orientación acompañada de la instrucción. La instrucción no es algo impositivo, es de carácter de orientación. Cuando yo doy una orientación y soy claro, firme y preciso, quedó clara la información. Pero cuando yo empiezo a dejarle a mi hijo a que él decida, dejémoslo que pruebe, que se estrelle, que sufra. Cuando yo ya quiero ir y ver que no quiero que se estrelle, que no quiero que sufra, que no quiero que fracase, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya qué? Levantarlo y sobarlo y abrazarlo y, ay papito, qué pena, es que se me olvidó instruirlo. No, la instrucción tiene que llegar en el tiempo correcto para que no tengamos que llorar con ellos después. Claro, ellos van a decidir en últimas muchas cosas, pero cuando nosotros impartimos la instrucción a tiempo en el Señor Jesucristo,